Salud Ándele don Luis, póngase a bailar Saque a bailar a su esposa Y si no que su esposa lo saque a usted Pero de la fiesta por agua Ándele, póngase a bailar Así es que vámonos Ya les dije Se vale hombre con hombre, mujer con mujer En fin, ya es legal Eso que ni qué Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo Así es compañera Ok, nos acaban de pedir una que no lo sabemos Pero ahorita se soluciona ya con el compañero del sonido Que las trae todas, todas, ok Así es que vámonos pues A nos vamos a música bonita Esto que dice Un sueño Y nada más Vamos a bailar señores A veces tengo ganas de volver a verte Sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor no viera así Lo siento A veces en la vida hay que perder Para ganar Sé que ya no está Que no existe más Aquel amor Que ya no volverá jamás Y eso es lo que Donde tú estés Encuentras la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Sé que ya no estás que no existen más aquel amor y ya no volverá jamás y espero que con respuesta en nuestra felicidad y creo que mi corazón lo aguantará que no quisiera un día poder poder volverte a ver que un instante fuera y nada más encariciar tu piel daré ver tu niñez que todo fuera un sueño y nada más no sé que ya no estás que no existen más aquel amor que ya no volverá jamás y espero que donde tú estés que encuentres la felicidad y creo que mi corazón no aguantará y si un día poder amarte pensarte otra vez si un día volverte a ver porque esta hora luz de los dos sueños nada más y si un día poder amarte pensarte otra vez porque eres tú siempre tú que el cielo va a mi y yo y si un día poder amarte pensarte otra vez si estuvo miedo de ti y no contigo besarte perderme en tu niñez y si un día poder amarte pensarte otra vez y amarte a ti siempre a ti y no por tu luz y si un día poder amarte pensarte otra vez si un día volverte a ver si un día poder amarte si un día poder amarte pensarte otra vez si un día volverte a ver si un día volverte a ver y si un día volverte a ver y me subiremplejo ¿De dónde está la chica suave? Gracias por ver el video.